El Salón de Exposiciones de acá del Subte Gracias a la directora que nos recibe por una muestra de tres trabajadores nuestros del arte bien diferente, potenciada en color, en diseño, en textura y sobre todo en trascendencia 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 esta instancia aquí en esta Plaza del Empleo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.